Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Gracias por ver el video. 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 Bueno, como pudimos ver pues esta situación son unos dos angelitos que se robaron nuestro corazón, a Caled Alexis y el joven Johan Steven Morales, aquí de la vereda Tanamá. Esta ocasión pudimos visitarlos gracias a una familia que se vinculó con nosotros. Es una familia de un corazón enorme Miren que gracias a ellos hemos podido visitar a muchos niños Que de pronto tienen alguna dificultad en su vida Entonces hemos podido colaborar con nuestro granito de arena Aquí la señora de la vereda Tanamá, la madre de estos jovencitos Estaba muy agradecida que gracias a esta familia Que no quisieron dar sus nombres Pues lo quieren hacer anónimamente Solo nos dijeron que el agradecimiento tiene que ser a Dios En todo lo que se haga Entonces eso fue lo que nos dijeron Muchísimas gracias a ellos Bueno detrás de la fundación no solamente está el nombre de Francisco Sino que están muchas personas que trabajan día a día Pues por sacar adelante a nuestra fundación Bueno recuerden que el trabajo de nuestra fundación Es de un gran grupo pues que está activo Detrás de cámara pues hay muchas personas Que están dispuestas a ayudar Quiero agradecer mucho a la familia Morales Ellos gracias a ellos siempre nosotros hemos podido seguir Trabajando con nuestra fundación Por más de cuatro años activos y legalizados Entonces muchas gracias a ellos A todas las cajas comerciales que se vinculan En esta oportunidad pues a la clínica odontológica Construyendo Sonrisas de aquí de Samaniego Del barrio oriental que siempre se han colaborado Se han vinculado desde que iniciamos este proceso De ayudas en el municipio de Samaniego No me queda más que recordarles a todos ustedes Que el programa se emite todos los lunes a las 6.30 Por el canal 4 de Satel Samaniego Televisión Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Las únicas que están verificadas por esta empresa Esta entidad, esta red social Como Fundación Construyendo Sonrisas Colombia Agradecerles a las más de 6.000 personas Pues que nos han seguido todo este proceso Este trabajo También nuestros números de WhatsApp Que van a aparecer en la parte de aquí abajo El de mi compañera María del Carmen Y el mío 320-204-1510 Ustedes pueden escribirnos Informarnos de alguna situación De extrema necesidad Digámoslo así O que estén pasando aquí Y nuestro equipo con mucho gusto Puede visitarlos Y poder contribuir un poquito Pues con estas causas sociales Quiero informarles Que nuestra fundación Lleva a cabo La construcción de la vivienda De Doña Tránsito Doña Carmelina Tránsito Y su hijo Rigo Recuerden que Rigo es un joven Que tiene discapacidad Él sufre de esquizofrenia Pues y entonces Es necesario hacerle sus casitas Ya que la abuelita Nos está comentando Que ella pues está aburrida Que la estén trasladando Sacando de un lugar a otro Ella para ella Es una situación muy complicada Hasta es difícil Pues comentarles esto Pero en estos días Se acercó pues a nuestras instalaciones A decir que ella pues ya no quiere vivir Que ella se quiere tirar pues del puente Cosas muy difíciles Que ella está viviendo Porque ya no quiere estar así Deambulando de un lado para otro Hay veces Es más nos cuenta Que hay veces que le ha tocado quedarse Pues hasta en la calle Imagínense en el peligro Que eso representa Entonces nosotros Nuestra fundación Pues ya tenemos el lote Que queda pues aquí en la avenida Queremos construirle Y estamos pidiendo la colaboración No económica Sino de material Para construirle la vivienda A Doña Teresa A Doña Carmelina Tránsito Y a su hijo Rigo Necesitamos En este momento necesitábamos 30 bultos de cemento Pero gracias a la colaboración De las personas Solo se dividió a la mitad Y vamos a utilizar ladrillo Que se acopla O sea ya no vamos a necesitar Tanto cemento Porque esos ladrillos se acoplan Solo se les echa Un pegante Digámoslo así No sé cómo irán a ser los maestros No tengo mucho conocimiento en esto Pero esos ladrillos Son en concreto Y se los puede ensamblar Como legos Entonces podemos hacer La casita de la señora El lote ya está Ya tenemos la plancha Ya tenemos el equipo Para empezar a esta labor Solo nos falta Es un poquito De la colaboración De todos ustedes Entonces las personas Que quieran vincularse Para la casita De Doña Carmelina Pueden contactarse Con nosotros A nuestro whatsapp Que aparece aquí En la parte de abajo Al 320-204-1510 Y nosotros le podemos Empezar a dar esta A brindar esta ayuda A esta abuelita Les iba a mostrar Las imágenes De cómo está quedando Pero esto Me lo pueden escribir Al whatsapp Yo con mucho gusto Les puedo enviar Todo lo que se está adelantando En esta pues Obra social De la señora Tránsito En el próximo programa Iremos contando Cómo va La casita Que nuestra fundación Quiere entregarle A esta abuelita Entonces no me queda Más que agradecerle Recuerden que no podemos Cambiar el mundo Pero sí podemos Cambiar el mundo De una persona Somos Fundación Construyendo Sonrisas Colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video.